Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Las heridas de amor que sufrió el corazón ya están muy bien curadas Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti, ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar y llorar y llorar sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que estés, te llegue a manos llenas Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar y llorar y llorar sin hallar paz ni calma Por todo ese dolor no te guardo rencor, de ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó, lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor, donde quiera que estés, te llegue a manos llenas Que te sepan querer como te quise yo y que no sufras penas